Arrancó un novedoso mecanismo creado por la Fuerza Pública del Cantón de Osa en Punta Arenas para prevenir la violencia entre la población joven, en un territorio en el cual por falta de formación e ingreso la juventud comete delitos menores. Este programa, denominado Emprender una Vida Sin Violencia, podrá replicarse en otros cantones del país, en donde esta problemática se repite con grados de intensidad diferentes. El plan se inicia con 80 jóvenes y la articulación de 40 encadenamientos que vinculan cuerpos policiales, instituciones públicas, comunidades y cámaras empresariales, bajo la coordinación del despacho de la vicepresidenta Ana Elena Chacón. ¿Cuáles son los jóvenes que ya han cometido delitos, que ya han cometido un hurto, que consumen droga o que están en la venta de la droga, pero que tienen la posibilidad de que si se les brinda una oportunidad, tenga una vida diferente, los vamos a trabajar con ellos, insisto, seleccionados por el sector empresarial y por la policía, que los conoce, que conoce cada uno de estos muchachos, que tiene, que sabe quiénes son, a dónde viven, cómo se llaman, ¿verdad? Ellos, conjuntamente, vamos a identificar a los jóvenes y vamos a hacer un proceso de sensibilización. Tenemos que recordar que son jóvenes que ya no están en los centros educativos, que son jóvenes que no trabajan, que son jóvenes que andan, por decirlo, a la tica en malos pasos, ¿verdad? Entonces, a estos muchachos hay que sensibilizarlos, hay que trabajar con ellos para que puedan realmente tener no solo la aptitud, sino la actitud de tener una vida diferente a la que han vivido hasta ese momento. Con este proyecto se va a trabajar con un grupo muy específico y determinado de jóvenes que han cometido delitos menores o están a punto de cometerlos. Se va a brindar apoyo y capacitación personalizada de tal forma que modifiquen sus patrones de vida mediante la identificación de alternativas de emprendimiento económico o empleo formal, que les brinden ingresos suficientes y sobre todo autoestima personal, y la convicción profunda de que no están solos. Dado esto del Ministerio de Seguridad, hemos hecho el diagnóstico y cuando me refiero a esto que voy a decir, no estoy comparando estadísticas de los últimos años. Estoy diciendo que en las últimas décadas en nuestro país han disminuido los delitos contra la propiedad, pero han aumentado los homicidios, han aumentado los crímenes hechos por sicariato, ha aumentado el crimen organizado, aumento de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y el perfil criminal que tenemos entonces es un hombre entre 15 y 35 años de edad, sin estudios secundarios o primaria incompleta, sin trabajo formal, y que los crímenes, los delitos se concentran en algunas zonas de mayor riesgo en nuestro país. El programa se centra en los cantones de Bosa y Quepos, pues estos cantones conforman un corredor de desarrollo turístico y un espacio geográfico de características sociales y económicas similares. El trabajo de articulación institucional vincula el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Tenemos diferentes programas que los vemos ahí. Tenemos Pinta Seguro, que es a través de un librito que los chiquitos en los centros educativos pintan, van hablando, discutiendo sobre temas, cómo tomar medidas para no ser víctimas de secuestros, para no ser víctimas de robos, para no ser víctimas de agresiones de los adultos y para tratar el tema de bullying tan ahora que se da tanto en los centros educativos. Trabajamos también con Soy Grande, que es un programa también de los centros educativos, tanto este sí, tanto en la escuela como en el colegio, para que los muchachos tengan el instrumental suficiente para que hayan normas de convivencia social, para que nos aceptemos en las diferencias, somos diferentes, pero aunque seamos diferentes tenemos que aceptarnos, para que tengan el instrumental suficiente y no lleguen a la conclusión de que las diferencias hay que resolverlas a través de la violencia. Este programa se suma a los otros que están contemplados dentro de la Estrategia Nacional de Prevención de Seguridad Ciudadana y que ya se ejecutan. Soy Grande, Programa Regional Antidrogas, DARE, Unidad Prevención Comunitaria, Camino Seguro, Pinta Seguro y Violencia Intrafamiliar.